Hola mi gente bella, bienvenidos a mi canal, esta es su amiguita Mercio, Marci, como me quieran decir, sean todos bienvenidos, vamos a decir a la segunda parte de la story time que les había contado, simplemente les quiero decir como voy de la mano, como me voy recuperando de ella, no ha sido fácil, la mano me ha dolido mucho, pero muchísimo, yo no sabía que esta operación me iba a causar tanto dolor, es la primera vez que me operan de una mano como tal y de verdad que no se lo deseo a nadie. La mano yo tengo en esta semana cita con el doctor, yo he tenido que removerme en muchas ocasiones este elástico que le ponen a uno aquí para proteger la herida, porque esta haciendo una calor bien terrible y la mano me esta sudando mucho, entonces como yo no me puedo aplicar nada en la herida, en la operación que me hizo el doctor, pues entonces tengo que recurrir yo misma a quitarme esto, la banda esta elástica, removerla, limpiar con alcohol y dejar un rato la mano en el aire a que seque, porque de verdad que la calor no me deja que la herida misma se me cure, se sane. Ya en esta semana tengo cita con el doctor, vamos a ver lo que el doctor me dice. Lo que he estado usando para no curarme como tal la mano, porque no me puedo aplicar como les dije nada sobre la operación, ni agua oxigenada y mucho menos alcohol, nada, nada, nada. Esas fueron las instrucciones del doctor, simplemente con una gasa limpio cerca del área, pongo de este tipo de vendaje que es blanco y como que transpira mejor la herida, siempre que voy a utilizar una tijera de estas que vienen literalmente para heridas, la esterilizo antes de utilizarlas, así vaya a cortar el borde de esto, de este paquetito, de bandage de esto, pues siempre la esterilizo, porque acuérdense que tengo una herida ahí abierta, como uno dice, expuesta, esa es la palabra. Yo lo que hago es que pongo un poco de alcohol, que es lo único que puedo tomar para limpiarme, ya se las voy a estar mostrando y lo primero que hago es esterilizar la tijera. Yo no soy enfermera ni nada por el estilo, pero me gusta ver videos, me gusta cuando estoy en las oficinas médicas ver como ellas hacen sus procedimientos de limpieza y eso me ayuda a mí, como ahora en estos momentos que yo necesito limpiarme yo misma la herida, eso me ayuda a mí a hacer lo mismo. Entonces pues sobre este vendaje, la dejo aquí, no es que yo me voy a tocar la herida con esta tijera, no para nada, solamente es a limpiar. Pues les voy a mostrar cómo va la evolución de esta operación, para que puedan tener una idea más o menos de cómo va. Yo me operé el día 19, los que no han leído la historia del story time, está ahí en mi canal, busquenla, para que sepan qué fue lo que me pasó a mí en la mano y por la razón por la cual me tuvieron que operar. Yo remuevo, ¿verdad?, este elástico de la mano. La mano está todavía hinchada, a veces baja un poco la hinchazón, a veces no baja, pero la mano está completamente todavía hinchada. A ver mis dedos, yo no puedo estirar, este dedo lo puedo estirar un poquito, a veces hago ejercicio yo misma para ayudarme, pero lo que es este dedo, este dedo y este dedo, literalmente esos dedos no los puedo doblar, este menos todavía y este todavía tampoco. Parece que donde él operó, trabajó con esos nervios de alguna manera y pues no puedo moverlo. Después de esto, yo sé que él envía normalmente al paciente a coger terapia, así que lo próximo será darme terapia. Pues les voy a mostrar cómo va la herida, no se crean que es un sempie pequeño, no es un sempie pequeño. Esa es la operación. Comienza desde este dedo, ahí fue donde él trabajó, hasta la mitad de la mano. Hay alrededor de unos 25 puntos de sutura aproximadamente por fuera, por dentro no sé, ni tengo idea. Duele como lo que es, de verdad que duele como lo que es. No puedo utilizar la mano prácticamente para nada, no sé si logran notar aquí como un bultito que se levantan, ven aquí, esa es la hinchazón. Aquí en este otro dedo, también esa es la hinchazón. Entonces el detalle es que él me recomendó unos antibióticos para tomarlos por varios días y solamente los pude tomar por tres días. ¿Por qué razón tuve que dejar los antibióticos? Porque los antibióticos comenzaron a darme dolor de estómago y tuve que descontinuarlos inmediatamente. Y como el doctor estaba de vacaciones, se había ido de vacaciones, pues no había manera de que yo me pudiera comunicar con él para decirle qué otro antibiótico podía utilizar. Así que me tuve que quedar pasando esto, como uno dice, en mi agarra en bicicleta. Así va la mano. Tengo esta parte de aquí arriba de la mano bastante hinchada todavía también, esta área de aquí. Bien, esto duele como lo que es. Hay personas que se han operado del dedo engatillado, creo que le dicen así. No sé cómo será la recuperación de esas operaciones, pero por lo menos esta, que no era ni dedo engatillado, ni este dedo tampoco ha afectado, sino es que a mí, pues, algo se me quedó enterrado ahí a mí, ¿verdad? No voy a hacer mención de lo que es, porque los que no han visto el video, vean el video, ¿verdad? Que explico en el story time cómo fue el accidente que yo tuve en esta mano. Pero entonces yo lo que hago es, ya esta gasa la tuve en mi mano, yo saco de las gasas siempre limpia, porque acuérdense que uno está trabajando con heridas. Entonces lo que hago es, que con la otra mano, pues, mojo. Después que esté bañadita, cojo la gasita esta y me la paso por la mano. Se siente tan rico, hasta que no me caiga, como uno dice, en la herida, que no me caiga en la herida. Entonces ahí comienzo a desinfectar de alguna manera u otra los dedos, ¿verdad? Sin tocar la herida, para nada. Los otros días me cayó un chispito. ¡Ay, Dios mío, Padre Santo! Me acordé del día que nací. Con eso nada más se los digo todo. Entonces cuando voy a pasar por aquí cerquita de la herida, pues, obviamente no la toco, para nada. Yo no toco eso para nada. ¿Ves? Solamente lo hago como para limpiar y evitar que se me vaya a infectar, porque ya les hice mención que tuve que dejar los antibióticos y no me los pude terminar de tomar. Entonces aquí, esta parte de aquí, yo no la siento. Yo aquí ahora mismo yo me puedo pellizcar y yo no siento esa parte de ahí de la mano. esta sí la siento y esta sí la siento. Esta un poco, pero esta para nada. Que yo he llegado a mis conclusiones que él trabajó con el nervio directo que controla este dedito, ¿verdad? Ahí está la cosa, la situación. Ya ahora en la semana él me dirá que encontró, si encontró algo o qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando me accidenté. Estoy esperando esa cita con ansias locas, como uno dice, porque ya los puntos me están molestando un poco. Los puntos, no sé cuántos de ustedes han tenido operaciones, pero los puntos llegan un momento que cuando se están como secando, como que comienzan a picar y comienzan a molestar. Es una sensación malísima porque molestan, molestan. Yo todas las noches duermo con la mano vendada. Siempre me pongo un vendaje aquí en la mano. Yo ahora mismo le voy a explicar cómo es que lo hago. Y me vendo toda, toda, toda la mano. Y yo no sé cómo, dormida. Parece que me da alguna ansiedad o algo así. O me pica la herida y dormida misma intento rascarme. Y cuando me levanto por las mañanas, tal y como ustedes ven esta mano, así mismo yo me levanto. Con la mano así. Sin vendaje y sin nada. Yo no sé cómo. Yo no me he lastimado esa operación. Número uno, porque Dios está conmigo. Y número dos, porque Dios está bajo control de todo. Pero yo sinceramente no me explico cómo yo eso ahí no me lo he tocado. No me lo he lastimado. Entonces lo que hago es que me desinfecto, me limpio. Le digo papá Dios que me ayude ya a sanar esa herida. Escríbanme en los comentarios cuántos de ustedes han hecho este tipo de operación en la mano y el tiempo que se han tardado en recuperarse. Porque como les dije, yo sé que después de esto vienen unas terapias, tal vez unas 10 terapias para la mano, para recuperar la movilidad. Pero yo no veo, Dios mío, no veo la hora. Dios mío, no veo la hora. Por eso es que yo les expliqué a ustedes, antes de operarme, porque era que yo me iba a tardar un poco en subirle contenido como tal de almacenamiento de alimentos. Y es que yo no sé el tiempo que me conlleva esta herida en cicatrizarse. Pero sí he estado subiéndole videos de otras cosas, de otros temas más que a mí me gustan mucho, que es el tema de la decoración. También como me limpio bien las uñas, con el mismo alcohol, me gusta mucho la decoración de interiores. Por cierto, les voy a revelar algo. Estudié decoración de interiores. Estudié decoración de interiores y está en mis planes, más tardecito, abrir un canal de decoración. Porque es que me encanta. Así que, no sé, por eso estoy subiéndole videos. De otras cosas también, para darle algún tipo de diversidad al canal, ¿verdad? Y que no siempre vean lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque se cansa uno. Así que, espero en Dios que me estén apoyando con el canal, me estén apoyando con los videos. Acuérdense de darle like siempre a los videos y de suscribirse. Y le doy la gracia a todas esas personas que se han estado suscribiendo al canal. Sean todos bienvenidos. Estamos casi llegando a los 4,000 suscriptores. Así que ustedes mismos decenme un aplauso, ya que yo no se los puedo dar, decenme un aplauso, porque de verdad que estoy bien agradecida de todas esas personas que se han estado suscribiendo y eso me inspira a mí a seguir adelante haciendo más videos, más contenido, porque sé que les están gustando, ¿verdad? Así que nada, miren, simplemente lo que hago es esto. Ay. Por eso les dije que esterilicé la tijerita esta, ¿verdad? Porque venden estos rollitos, para el que no sepa, miren, estos rollitos yo los conseguí en la farmacia y trae como, trae cinco, míralo aquí lo dice, trae cinco. Y es como si fuera la versión de este, lo que pasa es que este es como un poquito más caluroso, es mucho más elástico y no transpira casi la piel. Con este es bien diferente. Yo lo conseguí, de verdad, que lo cogí a las millas. Y me ha venido muy bien, muy bien para lo que lo necesito ahora, que es proteger la herida. Pues lo que hago es que abro por aquí, ¿ves? Por aquí. Saco por aquí. El joyito es bastante grande, da como para cuatro o cinco veces. No dice las yardas que trae como tal, pero sí trae bastante. Y como estira, pues, vale la pena. Entonces yo lo que hago es que cojo una gasita de estas que vienen. Lo primero que hago es que protejo la herida, ¿verdad? La protejo por aquí. Me pongo aquí y me pongo un tape en este extremo y un tape en este extremo. ¿Para qué? Para que no se me corra. Eso es lo que he estado haciendo. Pero como les dije, durante el día, me lo dejo un ratito al aire, porque verdaderamente, pues, está haciendo mucha calor y siento que se está zancochando eso allá adentro. Y siento hasta la humedad. Así que necesito dejarlo que se... que respire, que respire por algún lado. Lo que hago es que pongo un pedacito de este tape, que también lo conseguí en la farmacia, muy bueno también. Ay, 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 ay. Un poquito por aquí, le pongo un poquito por aquí. Vamos a ver, que ahora se me formó enredo aquí. No, espérese, esto está mal. Nada. Le pongo un pedacito de tape aquí. Protejo la herida aquí. Y con este otro pedacito de tape, pongo por aquí y protejo la herida por acá. ¿Ves? Casi todo el día en mi casa me la paso así. Ya por la noche, cuando me llega el momento ya de acostarme, pues, no me lo puedo dejar así como les dije, porque me lo puedo lastimar, pero aún así, yo no sé. Pero yo misma me estoy quitando el vendaje. No sé. ¿Ves? Lo que hago es que corto un pequeño pedazo. Tampoco corto mucho. Por eso es que le dije, ¿verdad? Que la tijera siempre, pues, yo la esterilizo porque estoy bregando con algo que es médico y con una herida. Y que como el alcohol, o sea, el alcohol para desinfectar. Nada. Déjame picar los dos pedacitos de tape primero para que no me dé tanto trabajo. Este tape es completamente transparente. Es el tape que viene así mismo para heridas. Estas cositas, mire, añádanlas en el, en el, en su mochila de emergencia o en su botiquín de primeros auxilios. Añadan estas cositas. Que no le falten gasas. Yo ya subí un video también que está completo con todo lo que usted necesita para su mochila de emergencia o de primeros auxilios. Que tiene que tener gasas. Esto también se lo había mostrado, pero nunca lo había visto, nunca lo había comprado. Y el tape este también es muy bueno y es económico. Me costó un dólar con noventa y nueve centavos. Entonces lo que hago ahora es, que cojo el vendaje este, lo aguanto por aquí, que le estira bastante. Y con esto, mirando así una vueltita así, y voy protegiendo, ves la herida. Así por aquí. Como les dije, él estira bastante. Por aquí así, por aquí. Por aquí. No me pongo nada. Vieron que no me puse nada, ni antibiótico, ni hago así nada, ni nada. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo las instrucciones del ortopeda. Él me dijo a mí nada de nada y yo nada de nada. Solamente limpio para mantener el área limpia y desinfectada. Hay que seguir las instrucciones de sus médicos. Porque muchas personas, pues, me vieron la herida y me dijeron, no, pero echaste agua oxigenada, lávate eso con agua oxigenada, lávate eso con agua y con jabón, lávate eso con alcohol. Yo dije, no, yo no puedo hacer lo que ustedes me digan. A mí, yo tengo que seguir las instrucciones del doctor. Porque si yo me echo agua oxigenada ahí, de momento me pasa cualquier cosa. Y decirme que me eche alcohol con lo mucho que al de esto. No le encuentro como que sentido. O que me eche antibiótico. No, no. El doctor dijo nada de nada, pues nada de nada. Ya cuando yo vaya a la cita donde él, pues entonces ya él me dirá qué hacer. ¿Ves? Y con este tape, mire, él no se mueve para nada. El tape se queda ahí pegadito. Es de estos tres que son 3M. Y así que yo me protejo la herida, mire. No sé si les estaba grabando por acá, por acá, porque no estaba mirando. Pero miren, así es. Esto es lo que yo me hago literalmente todos los días. Para poder dormir y para poder proteger la operación. Pero estoy loca, de verdad que loca, loca. Porque me quiten ya todos esos puntos. Porque que me baje esa hinchazón. Este... Nada. Quería compartirles esto para darles un update, como uno dice, de cómo va mi operación. Que me sigan teniendo paciencia. Que sigan apoyándome con los videos. Estoy subiendo unos videos bien bonitos de decoración. Dígame a cuántas les gusta la decoración de interiores. De interiores. A mí me fascina. Y estoy suscrita a muchísimos canales de decoración de interiores. Todo lo que tenga que ver con naturaleza, con mar, con bosques, con casas y decoración, es lo mío. Es lo mío. Porque de verdad que me encanta. Así que espero que me sigan apoyando con las decoraciones. Ya ahí le he subido unos cuantos estilos de decoración. Para los que no sabían lo que era una decoración ball chic, chavichic, farm. Pues ya tienen una idea. Más o menos. Yo soy una persona que a mí me encanta la decoración. Me encanta estar moviendo, recreando espacio, ambientando, dándole como un look diferente a la casa. Porque me canso de ver lo mismo. Como en un mismo sitio. Me canso de ver lo mismo. No. Y llega un momento que tengo que mover las cosas y decirle que vamos a integrar esta decoración. Y vamos a poner entonces los muebles así, así. Y vamos a poner estos accesorios. Y le doy el estilo entonces que yo creo conveniente para esa época. Pero me encanta, me fascina la decoración de interiores. Me fascina. Y mientras le subo esos videitos, perdón. También voy a subir este video relacionado con el almacenamiento de alimentos, ¿verdad? Que también es bien fundamental aquí. Ahora mismo estoy subiendo unos videos de un repaso para que nos refresquemos nuevamente la mente. Ah, tengo algo que decirles. Tengo que contarles un secreto. ¿Saben qué? Que en medio de la operación, al tercer día de estar yo operada, me dio, ya ustedes saben qué. Es la segunda vez que me da. No voy a hacer mención de lo que es porque YouTube me puede tumbar el video. Así que no voy a hacer mención de lo que es. Pero me dio el mmm, 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 mmm. Pero no saben lo que es. Y esta vez me dio bien fuerte. No fue igual que la primera vez. Los síntomas fueron bien diferentes a los primeros síntomas. Esta vez me cogió la espalda, me dio mucho dolor de espalda. Y me empezó con un dolor de cabeza. Pero que aquello era un dolor de cabeza que, miren, las personas que sufren de migraña, Dios tenga misericordia de ellas, de verdad. Dios tenga misericordia de las personas que sufren de migraña. Porque yo, a mí se me pegó un dolor de cabeza como a esos de las dos de la tarde. Aproximadamente, no. No era más temprano. Eran como las doce del día. Y aquel dolor de cabeza no se me quitaba a mí absolutamente con nada. Y yo decía, contra, pero que será lo que me pasa. Pero ya el hijo mío, hacían dos semanas atrás, mi hijo había llegado con los mismos síntomas, pero nunca se chequeó. Luego cayó la próxima semana mi esposo y tampoco se chequeó. Así que no sabíamos qué era lo que tenían. Para mí, que tenían, como decíamos aquí en Puerto Rico, la monga. Y entonces, no sabes qué. Luego caigo yo, estando operada, me empieza ese dolor de cabeza. La cabeza me iba a explotar. Parecía que tenía una orquesta en la cabeza de música. Miren, de verdad que yo, de verdad que miren, yo en mis oraciones, todas esas personas que sufren de migraña van a estar de ahora en adelante o están en mis oraciones. Porque miren, un dolor de migraña tiene que ser una cosa espantosa, espantosa. Y a mí me dio ese dolor de cabeza. Yo no sabía por qué lo tenía, que era lo que me estaba pasando. Pero yo parecía que tenía una orquesta dentro de mi cabeza. A mí me molestaba el más diminuto sonido. A mí me molestaba. Todo me molestaba. Ningún ruido podían hacer cerca de mí. A mí no me podían ni hablar, porque me molestaba hasta que me hablaran. Ya cuando no aguantaba más el dolor de cabeza, porque no podía estar ni sentada, ni acostada, ni de pie, de ninguna manera, porque el dolor de cabeza no me dejaba de ninguna manera descansar, tuvimos que llamar entonces al 911, a la ambulancia, para que me vinieran a buscar, porque estaba que no podía con mi vida. Estaba que no podía con mi vida. Entonces allá me hicieron todos los estudios pertinentes y pues di posi, que ustedes saben. Y nada, allí mismo me dieron tratamiento. Tuve que estar en reposo casi ocho días, buscar medicamentos para la tos, tomar el tratamiento que envían para los tres días. Y así estuve en esa lucha bregando con esta mano operada, más bregando con lo que ya ustedes saben que es, ¿verdad? Puede ser que se lo escriba cuando esté pasándole el video, el nombre de la palabra, porque no quiero hacer mención de él, porque sé que hay otras youtubers que han tenido problemas, ¿verdad? Y YouTube, hay que tener muchos problemas cuando uno sube videos a YouTube. Y nada, simplemente ya me siento un poquito mejor. Lo que me ha quedado es secuela un poquito de la tos. El apetito, hoy fue que vine a comer como tal un poquito mejor, que me volvió como el deseo como del apetito, porque perdí el apetito pero completo, completo, completo. Hasta el agua me sabía mala. Hasta el agua. Así que me dio bien fuerte. No ha sido fácil, pero yo siempre digo que detrás de cada prueba es porque el Señor nos tiene una gran victoria. Y yo espero en Dios que él me tenga una gran victoria, ¿verdad? Detrás de todo esto. Y el que hoy yo haya amanecido viva para poder retransmitir a ustedes y contar a ustedes es simplemente parte de su misericordia. No es que esté esperando de parte del Señor nada monetario, un carro, un BMW, una casa. No, no, no. Simplemente con haberme levantado y haber podido comer hoy y por lo menos sentir un poquito el sabor de la comida es parte de la misericordia del Señor. Así que nada, mi gente bella, los dejo. Les quería simplemente informar, ¿verdad? Cómo va mi recuperación de la mano. Ya cuando me quiten los puntos, pues entonces les mostraré y todo eso. Y les diré, así que pendiente al videíto. Les diré qué fue lo que el doctor le encontró dentro de esa mano. Si encontró algo. Que yo espero en Dios que no haya encontrado ninguna piedra ni ningún pedazo de madera. Pero si él abrió y operó de esa manera es porque es algo que me encontró ahí. Así que nada, eso será para el próximo video. Se me cuida mi gente bella. Sigan viendo mis videos. Bueno, acuérdense de compartir los videos para que la comunidad siga creciendo. A ver si llegamos a los 4 mil suscriptores y más. Yo aspiro a más, ¿verdad? A más, a que estos videos lleguen a más personas y más personas se puedan preparar con esto de la alimentación, con esto del almacenamiento de alimentos. Esa es mi intención. Pero, como les dije, para que un canal funcione tiene que tener diversidad de cosas porque si no no va a funcionar. Se va a cansar usted de ver lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se lo digo yo por experiencia propia porque yo tengo, o estoy mejor dicho, suscrita a muchos canales. Y a veces veo algunos de comedia y pues vuelven y comedia y comedia y cuando ponen uno ya no me hace gracia. Pues ya no, no lo veo y literalmente pues no sigo viendo el video. O sea, si ponen algo de momento o consigo algo similar, pues lo veo. Pero pues por eso es que el canal, pues yo le he integrado diversidad de cosas para que no se me cansen con el mismo tema. Nada, mi gente bella será. Hasta la próxima y ya estén pendientes cuando les suba el video y les comparta qué fue lo que el doctorcito encontró aquí. Un ortopeda muy bueno aquí en Aguadilla. Se los recomiendo 100% para los que son de aquí de Puerto Rico. Él se llama el doctor Deines y es tremendo, tremendo ortopeda, tremendo ser humano. Así que será hasta la próxima, mi gente bella. Cuídese. Bye. Coméntenme en los comentarios si ustedes se han operado de la mano y cuánto tiempo se tardaron en recuperarse. Será hasta la próxima. Bye.